Bueno, seguimos documentando avances, buscando nuevos problemas, hemos tomado nuevas decisiones, por aquí tenemos algunos nuevos problemas, aquí tenemos una fisura muy peligrosa en la base del estribo, toca corregirla, aquí ya tenemos que ya removimos la base del freno, completamente removida, aquí la tenemos, esta pieza hay que hacerla completamente nueva, ya empezamos a trabajar en ella, aquí tenemos ya una parte de ella, con estas arandelas también vamos a hacer la parte de la base, tenemos ya bastante adelantado ese tema, este pedal si no lo consigo, toca repararlo, toca regrafar el eje, volverlo a hacer, nuevo, enderezar el pedal, aquí tenemos ya unas decisiones que se están tomando, esta moto le voy a aplicar la menor cantidad de negro posible, entonces lo que sea aluminio se le va a remover el negro, este ya se le removió, perfectamente, tenemos algunas refacciones que llegaron, esta porción de la bujía, los escribos, tenemos aquí la bobina de alta, tenía una bobina de las que se le montan como la FZ-50, B80, perdón, FZ-80, la vamos a volver nuevamente con CDI, retenedores, y un avance significativo es que ya el pedal o la pata lateral está completamente reparada, ajustada, ajustada, organizada, ya esto prácticamente, no nos falta sino poner el pincito donde va el resorte, lo estaremos documentando cuando ya esté listo, seguimos avanzando en el chasis, removiendo tres capas de pintura, ese es un proceso lento, pero ahí vamos, ya cada vez está más limpio, más limpio, y también hemos avanzado en la parte del filtro, la caja filtro, la tapa de la caja filtro, y esta piecita tocó hacerla, esta piecita que es la que comprime el filtro, la espuma para que no se levante, ya fue elaborada, se hizo acá, entonces ya seguimos avanzando, seguimos mejorando.